Se ha detectado una nueva oleada de correos cuyos objetivos extorsionar a los destinatarios de estos. El delincuente amenaza con enviar un supuesto vídeo de contenido comprometido a los contactos de la víctima, a no ser que realice un pago. Conectamos con mi compañera, que nos va a ofrecer la experiencia de una de estas víctimas. Buenos días, María. ¿Podría contarnos sobre el correo que recibió? Alguien me amenazó con enviar un vídeo a mi familia. Y yo tuve miedo. Decía que tenía mis datos por un virus del ordenador. ¿Y cómo actuó? Tuve miedo, hice lo que me pidió, pero llamé a la policía. Al igual que María, mucha gente recibe correos electrónicos falsos para extorsionar a las víctimas. Debemos ser precavidos para no caer en estos fraudes. Si recibimos un correo de estas características, debemos ignorarlo. Es una estafa y ni nuestro ordenador está infectado por un virus, ni tiene nuestros datos, ni existe ningún vídeo. Si ya hemos caído en el chantaje, debemos guardar todas las pruebas y contactar rápidamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si quiere prevenir este tipo de ataques, no visite sitios web maliciosos y tengas actualizado el ordenador. Y cuente con un buen antivirus. Además, no habrá correos electrónicos de personas desconocidas, ni de datos personales, aunque el emisor parezca auténtico. Las organizaciones, como su banco, no le van a pedir sus credenciales nunca. Y estas son las noticias de hoy.